Aquí estamos donde la madrina, donde la madrina estamos aquí, donde la parrillada criolla. Vean cómo está la gente amontonada aquí, vean cómo está la gente haciendo cola, haciendo cola la gente aquí para comerse. No, no, no me señales, no señales. A ustedes, a ustedes, ¿a quién quiere que lo escribiste? ¿A quién, a quién, a quién, a quién? A la mía que tenga. ¿A quién? A la mía que tenga. ¿Y usted también viene a comer aquí? Un ajaro muy rico, muy delicioso, lo mejor de lo mejor. Lo mejor, ¿en qué calle estamos aquí? Calle 322. Oye, que tiene frío, que tiene frío. Aquí estamos donde la madrina, vean cómo está la gente amontonada aquí. Dice que le ponga otro. Vean cómo tiene la gente a comer aquí donde la madrina. Desde que le entrevistamos a la madrina le cayó la venta. Vean cómo vienen los clientes. Un dólar cincuenta. Un dólar cincuenta a comer aquí la patillada. Otra modelo, dime, oye, ¿y su hija? También hay jugo para que no se queden atorados. Mi hija ya se fue a la casa. ¿No es ella? No. Ay, pues, ¿a qué edad? Ella. Yo soy adoptada. ¿Cómo, cómo? Yo soy adoptada. Vengan a deleitarse a estos ricos y deliciosos. ¿Cómo adoptar? Deleitarse. A disgustar, a disgustar de estos hermosos cueritos. Háblese. Sí. ¿Equí está la gente? Vengan, vengan. Pero díganle a dónde está ubicada. Estamos ubicados en la calle principal interbarrial, calle 321, avenida 222. ¿Usted no es ella? ¿Usted no es ella? No. Yo soy la vecina. Yo vengo a ayudar. Ah, la vecina. La zapa del barrio. Yo me vengo a ayudarle a ella. ¿Dónde es ella? Sí. ¿La zapa del barrio, la vecina? Claro que sí. ¿La de los cuentos? ¿Usted es la de los cuentos? No, yo no soy, no soy. La de los chismes, la de los cuentos. A ver, ¿cuál es para mí, su suegra? Porque ya va a estar acá. ¿Y la muchacha? Sí, la puse. ¿Y la chica, su hija? Me fue a la casa. ¿Y por qué la manda? No, ¿cuándo qué? Yo creo que usted venía. ¿Ah? Nadie adivina que usted venía. Ya mañana vengo. Mañana vengo entonces. ¿Es salada? ¿Es salada? A ver, a ver, su suegra, síndame bien, pues. Después, después de esa entrevista que me pegaron una... Sí, la puse. Me pegaron una... Sí, la puse. Sí, la puse. A ver, deme a mí, deme a mí. Uno de 25. ¿De 25? ¿25? ¿De 25? ¿De 25? ¿De 25? A ver, ¿cuánto vale a suegra? ¿Cuánto vale? Dígame. Para de 50 centavos. Para de 50 centavos. ¿Dólar? Deme de un dólar, deme de un dólar. Deme rápido, deme rápido, ya me voy. No me tiene... Tiene que tener la bebé aquí, bueno, aquí tiene otra bebé. Está buena también, está bonita. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Mónica. Soltero o casada. 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 Vaya nomás, papel quemado. Vaya para allá nomás. Pero miren. Somos casada. La señora también es casada. ¿Qué casada también? Bueno, sí, yo... Sí, respetado, sí, respetado. Sí, lo conocían a mi esposo. Oye, pero yo quiero solo carne suegra. Ah, solo carne. Es carne madura. Ya, porque acá entonces acá... Sí, la parrillada criolla. Aquí en el acero. Oye, ¿dónde estamos? ¿Qué calle? Dígale. Calle principal interbarrial, calle 321 avenida 222, frente al colegio Paquilla. ¿A dónde en Estados Unidos? No, aquí en Manta, el barrio más niñado de Manta. Cuba, Cuba, Cuba libre. Aquí en Manta estamos aquí. Sí, estamos aquí. Vamos a la carne. A ver. Ya, tranquila, que no somos el horno. La vecina, la chapa del barrio. No, no. Nosotros ya sabemos quién es la chapa, pero no podemos nombrar. Bueno, ¿cuál es la chapa del barrio? Ay, ya pregúntele que ella es la que sabe. ¿Cuál es la chapa del barrio? No sé. No está por aquí, no vive por aquí. No está por aquí, no vive por aquí. Mira más por allá. Vea, vea cómo está la gente a monton... Vea cómo están a montonado ya. Vea, estamos oyendo de humo. Habla, Peñaño. Que visita, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. ¿Le compras nada? Claro, ya por mí. ¿Y qué es el cliente? ¿Cómo? Él compra, es uno de los clientes que compra de tres para arriba. 10 dólares para llevar. ¿Cuánto? 10 dólares. 10 dólares para llevar. Es más, porque yo también mándenmelo aquí. Mándeme aquí a mi pana, aquí. Bueno, gracias. Mándenle un saludo a todos sus clientes que ven, señora. Pero mirando acá a la cama, dígale que ven. Bueno, saludo a todos mis clientes que vienen aquí a saborear sus ricos cueritos. ¿Sus ricos qué? Cueritos. Ah, el bollito es... Es tan lana. Vea cómo va todo el humo, eso es. ¿Y la suegra? Suegra. Suegra, suegra. Suegra, eso es. Eso.